Corazón Corazón, quiero platicar contigo Te hablaré como a un amigo Aunque a veces te burlas de mí Antes que venga la muerte He querido someterte Al que te formó dentro de mí Pero sigues de engañoso Orgulloso y mentiroso Y no te importa hacerme más sufrir Pero yo te venceré Corazón, a Cristo te entregaré Y en sus pies te dejaré Corazón, muchas veces tú me has engañado Ahora te entregaré a Jesús Mi Dios amado Corazón, ya a veces tú me has engañado Ahora te entrego al que te hace latir Te entregaré a Jesús Mi Dios amado Corazón, muchas veces tú me has engañado Ahora te entregaré a Jesús Mi Dios amado Corazón, muchas veces tú me has engañado Ahora te entregaré a Jesús Ahora te entregaré a Jesús